Les quiero decir que estoy muy enferma, pero demasiado enferma, así que esto es un aviso para decirles que si son sensibles a los mocos, salgan de acá. Salgan de acá, porque en cualquier momento se me va a caer un moco en el medio del video y yo no quiero traumarlos, no es el objetivo de mi canal, traumar gente. La verdad es que yo no sé cómo me enfermo porque de mi casa no salgo, o sea, no paso frío en la calle porque no salgo a la calle. ¿Cómo me enfermo? No sé. La gente me enferma a mí, la gente. No tendría que estar grabando, tendría que estar en la cama en reposo con algún masajista, haciéndome masajes, con ya un mente en boxer trayéndome el desayuno, pero no, estoy acá grabando como toda una chica responsable porque yo subí una historia a Instagram diciendo estoy enferma y quiero grabar y me llegaron 20.000 respuestas diciendo graba igual. Y tienen razón, ¿por qué no grabaría? Cuestión, ¿no me puedo mover mucho? Me encanta porque yo cuando me enfermo lo re exagero, como que me voy a morir, pero como no me puedo mover mucho. Me voy a quedar acá tranquilita grabando un video tranquilo porque me lo merezco. Merezco estar tranquila, en paz, en silencio, sin que nadie me moleste. Como ustedes saben, yo me quejo mucho en mi canal de que no sirvo para nada, de que soy un ser inservible. Y me molesta mucho saber que no encuentro un don. No puede ser que no sirva para nada. Yo ya lo intenté, intenté pintar. Me fue, no me fue tan mal que digamos, eso que no lo hice con los materiales que se necesitaban. Me fue medio mal, pero no tan mal, pero me di cuenta que ese no es mi don. Intenté maquillarme, hacerme algo artístico en la cara y digamos que lo único artístico que encontré es un labio roto. Intenté satisfacer a las personas cortando jabones. Y me fue para la mierda también. Veía rojo, rojo, sangre, sangre, sangre. Intenté con otras cosas, intenté, intenté haciendo amigos. Y me fue para la mierda hacer amigos. Yo hacer amigos lo considero un don. Es muy difícil hacer amigos para mí. Y no me fue muy bien tampoco. Una persona inservible como yo tiene que encontrar un don inservible. O sea, que vos digas para qué mierda querés tener ese don, ¿entendés? Yo les voy a mostrar algo y ustedes sacan sus conclusiones. ¿Me creen si les digo que el chicle va a llevarme a conocer mi don? ¿Qué voy a hacer con los chicles? Yo les voy a explicar. Estaba navegando por YouTube porque a mí me gusta ver videos raros. Cosas en internet que nadie entra. O sea, vos decís, ¿quién ve esa mierda? Yo sola veo esa mierda. Veo gente construyendo cabañas, gente cocinando en una selva. Cosas raras me gustan ver. Y bueno, estaba viendo récords y encontré un video muy particular. Lo voy a buscar. El video se llama Mujer Campeón en Hacer Burbujas de Chicle. Vean de qué insólita manera ya hizo una burbuja gigante. Y ahora solamente utilizando esa boquita. Esa boquita. Ay, viejo verde, cállese. Está haciendo una burbuja adentro de la otra. Pero si usted creía que la cosa terminaba ahí, está muy equivocado. Vea cómo ahora sopla una tercera burbuja. Y para hacer la cosa aún más insólita, nos hace la seña con los dedos que hará una cuarta burbuja. Ella sí que tiene mucho pulmón y mucho aire para hacer estas burbujas insólitas. No me digan que a cualquier hombre no le gustaría estar con esta mujer de novia. Es algo magnífico, es algo increíble. Yo me sorprendí y yo digo, si esa chica puede, porque yo soy muy positiva a veces. Si esa chica puede, ¿por qué yo no? Yo quiero sorprenderlos a ustedes. ¿Saben qué? Basta. Basta de cháchara. Vamos a empezar. Yo lo voy a shockear. Este es mi don. Este va a ser mi don. ¿Están listos? Ay, Dios. Explíquenme para qué necesitan pareja en su vida cuando existe el chicle. Pegorísimo. Esto de todo acá, no se asusten, no es un arma. Es un vaporizador. Tira vapor. Lo que voy a hacer capaz les resulta asqueroso, pero me lo voy a apoyar nomás acá en la nariz. Voy a apoyarme en la nariz. Voy a aspirar. No lo intenten en sus casas. Voy a aspirar y voy a tratar de inflar el lobo con el humo. Necesito un espejo. Ay, miren si me agarra como que me muero. Me di cuenta que estos chicles son muy blanditos, entonces se pinchan de la nada. No es mi culpa. El don lo tengo. Perdón. No. Estos chicles son especiales porque tienen tatuajes. Eso significa que me voy a convertir en la trapera que siempre quise hacer, en Lil Xan. Y mientras me voy tatuando, voy comiendo chicle. No, no, no. Es un tatuaje de skate. No me gusta tanto, así que me lo voy a poner acá. Me siento un bad boy. No, no, no. Este tatuaje lo tiene Duki. No sé si lo tienen a Duki. Así que me lo voy a hacer acá porque she don't give a fuck. Hoy le dije a mi mamá que me quería tatuar la cara y su única respuesta fue la siguiente. Mami. Mañana me voy a tatuar la cara. Bueno. ¿Sabes lo voy a poner? ¡Ay, carajo! Lo voy a tomar como un sí. ¡Oh, my God! Voy a hacer una pila de chicles y voy a tratar de metérmelo en la boca. Siempre tratando de no morir porque... Anchi, ¿en serio te vas a comer los chicles que se cayeron? ¡Sí! ¡Sí! Pero te puedo mover. No me voy a comer. 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 ¡Oh, my God! ¡Mmm, my God! ¡Mmm, my God! Acabo de abrir bastantes chicles para sacarle el tatuaje y tatuarme porque... Voy a poner un ancla acá. ¡Ay, mi sueño frustrado tatuarme toda la mano! Yo creo que estar toda la mano tatuada. ¿Ustedes vieron las manos de Rihanna? Va. Nah. 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 ¿Quiero tatuarme el cuello? Me voy a tatuar el cuello acá. Me salió cortado. Pero no importa. ¡No! ¡Me salió cortado! Cuando yo me quedaría a empezar a tatuar, que fue a los 14 años, me quise hacer mi primer tatuaje. Lo que decía mi papá era que cuando sea viejita me iba a arrepentir porque iban a quedar feos los tatuajes todos arrugados. Y ustedes miren a esta señora. No sé, pero para mí es la señora más fachera del mundo. ¡No! 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 ¿Les puedo jurar que fui al baño a hacer pis? ¿Me miré al espejo? No saben el globo que hice con el chicle. Los mejores momentos de mi vida no los puedo capturar nunca. Nunca. Les juro que me pasan cosas lindas, pero no las puedo grabar nunca. Vamos. Perdón. ¡Ai, mi chicle! ¡Ahí va otro! ¡Ai, mi chicle! ¡Ay, mi chicle! No, no. Música Wow Wow Gracias Ani 2018 yo sigo tratando de buscar algo en lo que sirva Es increíble que no lo haya encontrado Igual no me siento mal porque sé que eso es trampa Eso es un chicle especial Si no me hubiera salido, no soy tan inservible No es mi culpa, no es mi culpa Yo sé que hubiera podido si hubiera tenido ese chicle Es una cosa rara Un chicle enviado de los aliens Porque si no, no se explica Me siento muy mal, estoy enferma Y no quiero amargarme por otra cosa Yo sé que en algún momento voy a encontrar mi don No me voy a poner triste en estos momentos Acordate siempre que te quiero mucho Y que si te gustó este video No olvides visitarme en el próximo